¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que saber antes de realizar una actividad física? ¿Qué debemos saber? Primero, la atención es que tiene que estar enfrente de la persona, tiene que haber una persona que se diga, que maneje los conceptos que tenga conocimiento acerca de una actividad de realizar, que por distintas edades, o en distintos momentos, en la parte biológica, en la parte biológica, la persona que está enfrente tiene que saber y desarrollar distintas actividades para que el chico, para no equivocarse y que después evite todo tipo de lesiones. Yo creo que la persona que está enfrente tiene que conocer y saber muchas cosas antes de desarrollar una actividad física. ¿Qué papel cumple, rol, desempeña la alimentación en una persona que realiza actividad física? Todo tiene que ver con todo, Emma. Porque la alimentación tiene que ver mucho con no solamente la alimentación, sino el descanso. El descanso también es fundamental. Y como te decía, la alimentación tiene mucho que ver con relación a la actividad que yo soy. Porque yo quemo calma, si yo después, ver el doble no tiene sentido. Si no, tiene que estar basado, ¿no es cierto?, a una dieta equilibrada, a cuidarse en las comidas, no comer comida chatarra, alimentar correctamente. Pero vivimos en una sociedad en la cual a veces no tenemos en cuenta ese aspecto y que después, bueno, a través de la mala alimentación o porque por ahí las cuatro reacciones no lo desarrollo durante el día, como uno puede llegar a ocasionar un tipo de lesión, que también es importante, ¿no?, que también hay mucha alimentación y el descanso.